qué pasa méjicos como estamos por fin he vuelto o por fin después de tantos eventos y tantas historias por fin estoy consiguiendo sacar tiempo ya para volver a las pantallas y con la ronda de inversión cerrada ya vamos quemando vamos quemando hitos y deadline tengo una súper buena noticia que daros ya por fin tenemos nuestro programa de afiliación super pro sigue toda la gente que quiera ganarse un dinerillo extra hoy es el vídeo hoy es el vídeo lo intentado explicar de la mejor manera posible no es que la narración sea uno de mis fuertes pero que nos vamos también nos vamos de evento hoy que hemos pasado al final de un premio bastante importante a nivel nacional de logística así que va a ser un día completito que va a intentar grabarlo para que lo veáis nos metemos también en el interior de esta empresa hola soy newsan y os voy a contar cómo es el día a día de una empresa startup tecnológica como la estamos montando desde cero y hasta dónde queremos llegar cómo conseguir clientes financiación estrategias y todo lo que surja a diario estáis listos en primer lugar os doy la bienvenida a la home de oniad.com para la gente que no estéis registrada podéis registraros directamente en este botón en el caso de que ya os habéis registrado o seáis usuarios de la plataforma simplemente le dais a iniciar sesión y ya pasaréis a entrar en la parte de la intranet personalizada de cada uno una vez que pasamos al botón de iniciar sesión vemos que nos podemos loguear metemos en nuestro email nuestra contraseña y entramos directamente en la intranet una vez que estamos en la intranet como podréis observar tenemos la pestaña de saldo gratis aquí si queréis anunciaros pues podéis crear vuestra nueva campaña directamente pero para el tema de la afiliación tenemos la parte de saldo gratis cómo podemos conseguir ingresos gracias a nuestras redes sociales tenemos un link aquí el cual si vemos que podemos compartir con todas nuestras redes sociales que quiere decir esto lógicamente si por ejemplo tenemos 500 amigos en facebook si nosotros compartimos ese link en facebook si hay alguien de alguno de nuestros amigos que tienen empresas o se quieren registrar todos esos clientes pasarían a nuestra lista de clientes por lo tanto si algún día hicieran un gasto nosotros comisionaríamos de ese gasto lo mismo en twitter lo mismo en linkedin lo mismo a nuestros contactos de whatsapp e incluso también si tenemos algún blog y queremos hablar de oniad se pueden descargar una serie de links tipo banners para que la gente clique después del contenido y también pasen a nuestra lista de usuarios cuál es la cantidad de la comisión que genero yo de ingresos a partir de mis usuarios pues por ejemplo si tuviéramos 10 usuarios en este caso yo tengo a un usuario que ha gastado 37,83 euros y me ha generado una comisión de 3,13 lógicamente si yo tuviera 10 usuarios gastando dinero me iría subiendo esta cifra y generando lógicamente muchísimos más ingresos por eso el objetivo es compartido en las redes sociales y mover nuestro link para que se registre el mayor número de usuarios a través de nuestro link ¿Cómo puedo canjear los ingresos que he conseguido? pues tenemos dos fórmulas muy fáciles una vez que esta cifra supere los 200 euros por temas contables se puede una opción 1 que se pueda canjear por campañas de publicidad o opción 2 contra factura que se os haga un ingreso directamente cuando se solicite y por último para ayudaros en este camino de la afiliación tenemos un manual del afiliado que podéis descargar en el que os funciona todas las dudas o nuestra robot que os ayuda en directo a cualquier duda también que tengáis por si queréis canjear ingresos, compartir, lo que sea lógicamente en este camino os iremos ayudando, iremos generando contenido para que podáis compartir y conseguir muchísimos más usuarios mucha gente también nos preguntáis que si ese 10% de comisión que os damos a vosotros por traernos clientes es una comisión que se suma al coste de la campaña que gaste el usuario o sea a la campaña de publicidad, ese 10% no se le suma al usuario final, o sea va a costar lo mismo una campaña a un cliente final que a vosotros ese 10% de margen va contra nuestros beneficios directos, lo sacrificamos pero a cambio conseguimos clientes lógicamente no encarecemos al usuario final el coste de esa campaña, lo sacrificamos de nuestro propio margen así que muchas gracias, a compartir mucho vuestro link y a conseguir muchos usuarios, muchas gracias ¡Gracias!